El Barça ha inscrito a Memphis Depay, Eric García y Ray Manag. Para este inicio de liga, me sorprende muchísimo. Voy a leer el comunicado con vosotros aquí, en la última hora del fútbol, última hora del Barça. Memphis, Eric García y Ray Manag inscritos en la Liga de Fútbol Profesional. Son las 12 y 20 de la mañana y pues parece ser que el Barça finalmente cumplió con su palabra de inscribir a Memphis Depay. Bueno, yo voy a entrar en la noticia. No lo he leído exactamente, quería reaccionar con vosotros como lo ha hecho. ¿Cómo lo ha hecho? Entro en la noticia, vale, y os traduzco, os comento. Memphis, Eric García y Ray Manag inscritos en la Liga Profesional. Este hecho ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado con Gerard Piqué para que el segundo capitán barcelonista se rebaje significativamente el sueldo. Gerard Piqué salvando al Barça. Gerard Piqué salvando al Barça. Dicen que es gracias a la bajada significativamente, es decir, una buena bajada de sueldo para que puedan ser inscritos Memphis, Eric García y Ray Manag. Yo creo que nadie duda, eh. Nadie duda de que esto sí que es sentir el equipo, eh. Esto sí que es sentir el equipo, la verdad. Sigamos con la noticia, venga. Dice, el FC Barcelona ha podido inscribir a Memphis, Eric García y Ray Manag en Liga de Fútbol Profesional. Este hecho ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado con Gerard Piqué para que el segundo capitán del Barça, bueno, lo vemos que el título de arriba, no sé por qué lo repite. Dice, de este modo Ronald Koeman podrá contar con todos los jugadores disponibles de cara al partido de este domingo con la Real Sociedad correspondiente a la primera jornada de competición. Por otra parte, el club sigue trabajando conjuntamente con dos de los cuatro capitanes como son Sergio Busquets y Jordi Alba para llegar a una adecuación salarial a la situación que vive actualmente la entidad. En este sentido, cabe destacar que la predisposición por parte de ambos jugadores es total y absoluta. Habrá también rebaja salarial de Sergio Busquets y Jordi Alba, según informa en este comunicado. Durante el verano, el FC Barcelona ha conseguido ventas y cesiones de miembros de la primera plantilla que han podido permitir poder inscribir todos los jugadores de cara al inicio de la competición. Ojo, que también explica cuáles son las ventas, ¿eh? Una de ellas es Jane Claire Todivo, por 8 millones de euros, al Niza. La de Junior Firpo al Leeds, 15 millones. La cesión de Trincal Weber-Hupton, por 6 millones. Y las ventas de Carles Aleña al Getafe, por 5 millones. Y la de Conrad, de La Fuente, al Olympique de Marsella, por 3,5 millones. Bueno, lo de la Conrad, eh, lo de la Conrad. Lo de Conrad, creo que el Barça hizo una calamitosidad con él. Espectacular, porque se está saliendo en el Olympique de Marsella, ¿eh, Conrad? Y a mí siempre me ha gustado ese tío. Siempre me ha gustado y creo que es un extremo puro que no tiene el Barça ahora mismo. Bueno, estas dos últimas operaciones con 50%, porque se mantiene el derecho de recompra. Ojo. Bueno. A esto se habría que añadir la rescisión de contrato de Matús Fernández. Y ahí acaba el comunicado. Bueno, pues finalmente sí que se ha podido inscribir. Pero no por mérito absoluto de Laporta, ¿no? Al final aquí el héroe yo creo que ha sido Gerard Piqué, ¿no? Que es el que dice que no puedes inscribirlos. ¿Qué os falta? ¿Qué hay que poner? ¿No? Piqué ofreciendo los dos cojones encima de la mesa. Yo flipo. Yo flipo. A mí me sorprende. Me sorprende porque una cosa es que te rebajen la ficha y otra cosa es significativamente. Es decir, estás rechazando. Bueno, que en verdad Piqué ya con la Copa Davis y todo esto estará forradísimo seguramente. Incluso que ahora se va a abrir un Twitch el mamón. Ahora entiendo. Ahora entiendo por qué se va a abrir el Twitch, ¿eh? Ahora entiendo por qué se va a iniciar en Twitch porque sabe que ahí va a ser otra fuente de ingresos tremenda, ¿eh? Y no se va ni a preocupar. No se va ni a preocupar de bajarse el salario, ¿no? Pero yo creo que será entretenido ver a Piqué en Twitch porque es un tío que raja si hay que rajar, ¿no? Y eso llama mucho la atención, la verdad, ¿no? Pues nada. Hoy juega el Mallorca Betis. Hoy juega el Real Madrid a la vez. A la vez Real Madrid, ¿vale? Os he preguntado en comunidad si queréis que narre ese Mallorca Betis, ¿vale? Porque creo que pensad que voy a seguir al Mallorca. Lo que pasa es que como son dos partidos que se van a atropellar, es decir, el Mallorca Betis es a las 7 y media de la tarde. O la española y el Real Madrid es a las 10. No me gusta cuando dos partidos se juntan y no hay un descanso entre medio, ¿no? No me gusta mucho, pero bueno. Mañana también se atropellan los partidos porque mañana también juega el Atlético de Madrid, si mal lo voy, a las 7 y media. Y el Barça juega a las 10, ¿no? También, si mal lo voy. O algo así, pero también juegan muy seguido, ¿no? Pero bueno. Señoras y señores, hoy tengo vídeos preparados para vosotros. Entre ellos un JKC News, ¿vale? Aunque ya veis que las noticias de este calibre pues las informo Isofacto al minuto. Pero va a haber un JKC News, va a haber mi pronóstico de Liga y va a haber mi pronóstico y análisis previa de la jornada 1. Aunque ayer se haya jugado ya el Valencia-Getafe por 1-0 que ganó el Valencia. Pero bueno, como llegué un poco tarde, la haré igual, ¿vale? El análisis de la primera jornada ensalzando evidentemente los tres equipos o cuatro, mejor dicho, que voy a narrar y voy a seguir esta temporada en la Liga, ¿vale? Os informaré más tarde, insisto, de más noticias, entre ellas la portada de Mundo Deportivo, de esto de que el Real Madrid se iría a la Premier. El comunicado oficial del Real Madrid, fichajes, salidas, todo esto en el JKC News de dentro de unas horitas, ¿vale? Así que no os lo perdáis, ya sabéis, os podéis suscribir al canal para no perderos ningún solo vídeo. También narraremos algún partido del Paris Saint-Germain, así que... Y también incluso tenéis el menú, ¿no? Ayer hice un buen texto, ¿no? Del menú, de las secciones fijas del canal para que, insisto, lo hice porque hay gente que me dice ¡Hostia, JKC Live! Es que no se me ha notificado cuando has hecho el vídeo y no he podido verlo. Digo, bueno, tú sabes que siempre estaré narrando un Real Madrid, sabes que siempre estaré narrando un Barça, sabes que siempre haré las crónicas, sabes que siempre haré esto, lo otro. Entonces, no hace falta que YouTube te informe de la campanita. ¡Ay, tin, 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 ha subido un nuevo vídeo! No, tú ya sabes que lo voy a hacer, ¿no? Entonces, es por eso que he subido también esa lista de menú de lo que voy a hacer seguro y luego con otras opcionales que tal vez haga o no haga. Lo haré muy puntualmente, ¿no? Así que tenéis el menú en la pestaña también de comunidad. También podéis seguir por redes sociales, JKC Live en Instagram y en Twitter y nos vemos ya en un siguiente vídeo que hoy se estrena el Real Madrid. Y con esta camiseta. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!